El grupo nórdico conformado por artistas de Dinamarca, Alemania, Suiza, Sudáfrica y México presentaron la exposición Diálogo sobre la Muerte en el Club de Periodistas de México. El colectivo de artistas combina las visiones de la muerte, que se presentan en la mitología nórdica con sus diferentes culturas y con la celebración del Día de Muertos en México. El jefe de misión adjunto de la Embajada de Dinamarca en México, Lars Volk Madsen, destacó la importancia del diálogo entre la muerte y los personajes de la mitología. Esta exposición en particular es importante porque muestra un poco a los europeos algo que es muy importante aquí, este diálogo entre los que son muertos y ellos que todavía están viviendo. Y este diálogo tuvimos también antes. Y toda la mitología que tuvimos de los vikingos, había este diálogo entre los viviendos, ellos que viven y ellos que son muertos. Y aquí en México todavía es muy, muy presente este diálogo entre los dos elementos. A su vez, la artista Georgina Hermosillo Jensen, integrante del colectivo, detalló que el grupo está conformado por artistas retirados y que ahora se dedican a su arte. Comentó que el año pasado realizaron en Dinamarca una exhibición que se llama El Día de Muertos, que dio origen a la presente muestra. Simplemente nos pusimos a estudiar, desde estudiar, tuvimos la suerte de ir a un museo nórdico, un museo vikingo, donde tienen todavía una muestra etnográfica del Día de Muertos, preciosa. Y eso nos inspiró a más. Pero nos metimos a libros, a todo lo habido por haber, para que estas personas, danesas y de diversas cosas, culturas, usarán sus colores al estilo. La exposición, Diálogo sobre la Muerte, se presentará el próximo año en Alemania. Con información de Arturo Moreno e imágenes de Ana Karen Alvarado. Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.